Bueno, aquí de que se abrió el Centro de Acopla ya yo había cumplido 11 años de trabajar aquí. Comencé con la Asociación de Gestión Ambiental, ahorita estoy con la Municipalidad, ¿verdad? Y aquí diariamente se saca lo que es cartón, papel, el vidrio, se clasifican los materiales, que son para diferentes empresas.